Santa Cruz le habló a Torres para que se lo firme su camiseta de la Selección Boliviana Ahí está Alejandro Torres, porteo de Oriente Petrolero, hoy convocado a la Selección Boliviana que se firmó la camiseta de aquí, de un par de hinchas Ahí está Ahí está Esto debe ser de Oriente, ¿verdad? La firma de Torres Presionado acá con la Selección 6%, siguiendo la de Santa Cruz a todas partes Viva Bolivia, hincha Oriente a muerte Oriente Petrolero, Alejandro Torres, papá Saludito para todos Torres sigue ahí firmando autógrafos, sacándose fotos también ¡Eso es Bolivia la puta!